Gracias. Gracias. Guardad el paro. 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 ¡Gracias! 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 Y el señor presidente de Juana también, que es la basura de la policía, que es el señor presidente de Juana. Un poquito de leche nada más Un poquito de leche 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 y esa cara que trae y No hay nada más hasta mañana a lo mejor vienes para que mañana pues a la línea de la tarde porque la noche tiene evento hasta mañana de la noche si pero pues ya sabes que el evento pues tiene que llevar el equipo para allá pues si porque ya las 5 o 6 pues ya se tiene que bañar, cambiar y cagar si es que viene y va a venir porque me dije de las lámparas que valiste el verga no pudiste arreglar la morra que fue digo que mañana se veía aquí la ciudad de Raya porque pasa que tengo hay las cosas que que es de las que es armado todo lo que es electrónica desagua si para le saca los pies saca capacitores y mamá de mel va a ver que sale ahí te veo ya no andes copiando mandame gente allá al tete pero ya no andes copiando como estás muerto todavía no hace tanto cochearte la polo esta cabron no tengo tanto estomago ya me voy ¿cuánto le pones de gasolina está mal? me duraron 100 pesos casi un mes ¿y la usa? diario y de vuelta como 15 kilómetros al día por eso te digo una puta y una moto no no para aquí no cabe no porque le corté el asiento por lo mismo no 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 Gracias. 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 Gracias.